¿Para dónde vamos, Yajaira? Bueno, ahorita vamos para la isla, para ver... Ahorita vamos a pescar, porque ahorita, ahorita está bueno para la pesca, miren. Aquí vamos por el lago de Xuchitlán, en este bonito recorrido con Yajaira. Bueno, 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 bueno. ¿Todo relax, Yajaira? Todo... Todo tranquilo. Todo tranquilo, mire que rico. Todo blu, mire. Ahí está. Es rico, eh. ¿Cuál es la iniciativa de agarrar? ¿Tilapia, guapote? Guapote, tilapia. ¿O cómo se llama el otro? ¿El volado ligoso, hombre? Sí. ¿El bagre? Bagre. ¿Qué es lo que le gusta más de esas tres cosas? Bagre. El bagre. Va a ser una buena sopeada. Una buena sopeada. Bueno, aquí vamos en el lago de Xuchitlán, en el departamento de Cuscatlán, Xuchitoto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso. Háganle una invitación a toda la gente que venga a visitar este bonito lugar turístico de Yajaira. Bueno, pues, que vengan a todos los turistas, que vengan aquí al lado de Xuchitlán, 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 y mire qué belleza, mire qué belleza la naturaleza, mire qué belleza. Y vamos a ir a pescar un pescado. ¿Vamos a solo uno? No solo uno para mi solo. Vamos a ir a pescar un pescado. Un pescado nada más. Bueno, saludos, entonces, Yajaira, tome asiento porque sabemos. Bueno. De mano derecha es el ferry y la luna. El ferry y la luna, ahí está, mire, ya viene de Chalatenango el ferry. 4 vehículos a la misma vez. Lo que es de acá, del puerto de San Juan, hacia la izquierda, que es San Francisco Lempa, Chalatenango. Andan vehículos y un dólar por persona. Muchos lo utilizan para ahorrarse todo lo que es Pola Troncal, porque aproximadamente Pola Troncal hay 100 kilómetros para ir a la ciudad de Chalatenango. Unas dos horas y el conduciendo. Uno que está en unos 20 minutos, lo deja ahí en San Francisco Lempa, y en otros 20 minutos ya está nació todo eso. Saludos, mi gente hermosa, desde acá, desde esta bella vista, del lago de Xuchitlán. Nos despedimos. ¡Ajaira!